Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Rubén, escuchar a tus colegas interpretar esos grandes éxitos, ¿qué se siente? No, va a ser, bueno, todavía no lo he sentido porque no lo he bebido, pero va a ser interesantísimo. Y como dije, estoy seguro que algunos de ellos van a cantar la canción mejor de lo que yo la cante originalmente. ¿Tú eres? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Está difícil eso? No, tienen mucho talento, tienen mucho talento. Y aparte, acuérdate que son puntos de vista. A mí me interesa eso siempre. El punto de vista, cómo la sienten ellas. Así que tengo gran curiosidad por eso. Y estoy agradecido de que lo haga. ¿Cómo importante es este galardón para ti? Más que para mí, es importante para toda la gente que ha contribuido a que yo esté aquí. Hay muchas arreglitas. Yo no hice todo esto solo. Nadie trabaja solo. Es decir, la gente cree que el éxito, el éxito tiene a lo mejor una cara, pero tiene mucha gente que contribuye. Y mucha gente que la gente ni conoce. Así que es una oportunidad para mí, para darle gracias a todos ellos y ellas que nos ven. Y decirles, yo no hubiera estado aquí si no hubiera sido por ellas. Y eso va de tu familia, tu barrio, tus maestros, tus amigos. O sea, yo tengo la gran suerte de tener amigos. Yo tengo amigos de hace 50, 60 años. Y eso es muy valioso. Así que es cuestión de darle gracias a todos por eso. Gracias. Mañana nos vemos en el One One One. Ajá. Bueno, nos vemos en el One One One. Muchas gracias. Yo estoy muy contento. Sí, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hábleme de su participación en esta gran noche para Rubén Blades. Tenemos una canción hermosa que es preparada estilo Flor de Toloache. Cuando nos llamaron, pues te imaginas, nos emocionamos muchísimo. Y cuando escuchamos la canción, nos pusimos un poco nerviosos porque es un poco difícil, pero quedó hermosa. Entonces, espero que la disfrutes. ¿Cuál es el tema? Me recordará. Oh, qué mire. Pero no digan nada. ¿Ustedes son buenas bailando salsa? Oh, claro. Sí. Pero no en los brazos. Flat shoot, flat shoot. Me gusta verla. Igualmente. Cuéntame, este tributo a Rubén Blades es muy merecido. Es muy querido en Puerto Rico también. Bueno, es una leyenda, uno de mis cantantes favoritos. Y estar aquí para mí es más que un honor. Y ser parte de la venta es más que un honor. Así que súper contento y ansioso ya de que empiece el show. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿La que vas a cantar? Sí, es una de ellas. Es una de ellas junto con Patria. Estoy entre Buscando América y Patria. Mis dos temas favoritos. ¿Vas a estar en el escenario con Yotuel? Voy a estar con Yotuel. Voy a estar con María Becerra. Voy a estar con Milly Quesada. Voy a estar con Lazo. Y con Eduardo Cabra, por supuesto. Qué combo. Qué combo. ¿Cómo se llama la canción que van a interpretar? Buscando América. Ah, fantástico. Bueno, gusto verte. Y suerte en la plenación. Eduardo, cuéntame tu participación en este merecidísimo homenaje a Rubén Blades. Bueno, pues primero que todo estoy súper contento de estar aquí participando. De hecho estoy hasta más contento que por la nominación. Yo creo que va a ser una noche increíble de toda la música. O sea, desde Chamaquito yo estoy escuchando a Rubén Blades. Y nada, y me llamaron y me dijeron de producir un tema. Estoy súper contento de subirme al escenario, de tirar un poquito de electrónica. Estoy haciendo un solo de boca en una parte. Qué cool. Entonces, nada, brother. Contento de estar aquí y que la música me haya dado esta oportunidad. Oye, tu hermano René salió a la defensa de Rubén Blades, ¿no? Ante la controversia sorrida con J Balvin. ¿Cuál fue tu posición al respecto? Mira, estábamos hablando de soritas. Primero que todo, yo hice una canción bien graciosita. Que yo creo que fue lo más gracioso de toda la controversia. Pero estaba hablando de soritas que me preguntaron. Y yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que hay música que es entretenimiento y hay música que es arte. Es como la lucha libre y el boxeo. La lucha libre, hacen cosas increíbles, piruetas, son acróbatas. Pero al final no se dan. Y pueden hacer un fin de semana y todos los fines de semana pueden estar haciendo lucha libre. Sin embargo, el boxeo, hay unos entrenamientos más fuertes. Te tienes que... Después tiene que haber un recovery. Puedes hacer una o dos peleas al año. Y yo creo que la música es eso. Tiene el entretenimiento y tiene el arte. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ya, tú sabes, si tú entiendes eso, de repente no coges lucha con... Si tú lo que quieres hacer es el arte, eso es tu camino. Y no coges lucha con el entretenimiento. Y fine. Tú eres la más joven en este homenaje. ¿Qué se siente? Muy raro. De verdad, porque es una locura poder estar como junto a mis ídolos, a gente que yo admiro, a gente que me inspira. Y el poder ser considerada para hacer una cosa así es... No me lo creo. ¿Ya lo conociste a Rubén? Todavía no, en persona. Hay que tomarte la foto. No, ¿sabes qué? Tengo que hacerle como que no me estoy estar strokeada, pero voy a estar strokeada. Viene video musical nuevo con Jessie Joy, ¿no? Jessie Joy este viernes. Un video muy triste. Yo creo que muchos vamos a llorar con ese video. Se trata de una canción de desamor, pero con Mariachi. ¿Cómo se llama la canción? Se llama... ¿Cómo terminó? Ella que te dio. Es que se iba a llamar como terminó, pero lo cambiamos a ella que te dio. Fantástico. Un gusto verte. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Te acaben con los dos? ¡Qué bien! Un placer, Tulina Graves. Me encantaba conocerte. Ah, bueno. Me quedo también muy bien. No, hombre, si este lo crié yo en Puerto Rico. Cuando lo conocí era un peladito así de chiquito que quería ser periodista. Me alimento tan mal que me quedé chaparro. Quería ser. Él era así de este tamaño... Eso es bullying, ¿no? Oye, Rubén Blades, ¿cómo lo definen? Ese astro de la música mundial. Pues es un gran integrador lo que es Rubén Blades. Es la persona de las que conozco que ha establecido más puentes. Primero entre diferentes profesiones, entre la abogacía, la interpretación cinematográfica, la música, pero luego también entre las diferentes partes que componen al ser humano, ¿no? Ha conectado la cabeza con las caderas, que es una cosa... Nos ha hecho bailar pensando a todo. Oye, suena como a título de canción eso. Cabeza con cadera. Es más lo que suena como urbano. Lo que acaba de decir. Yo creo que sí, Rubén es un músico con conciencia. Yo digo, sí, lo conocí en el momento de uno más rumbero. Yo en el mundo mío más rumbero... Estaba Rubén Blades ahí, ¿no? Pero con un mensaje, con cosas que nos servían para la vida, para entender qué estábamos haciendo en la vida. Y muchos, ¿sabes qué? Identidad. Yo valoro mucho cómo nos trabajó la identidad. Cómo nos hizo tener... ¿Cómo se dice eso? Amor propio. Sí, la autoestima. La autoestima de lo que somos, como latinoamericanos. La autoestima hispana, viniendo en el sentido de que nos ha puesto el listón muy alto, porque le ha entregado a nuestra música tan rica en ritmo, en color, en fuerza y en festividad, le ha puesto encima una capa de conciencia humana, de profundidad narrativa. Y tú también. Es bueno. Y tú también. Y usted también. Ahora hablemos de ustedes, de las nominaciones y la participación en la gran noche del Latin Grammy. No, no, yo sabes, ni he pensado en las nominaciones, porque yo siempre... Es decir, esa vaina es difícil ganársela. Este... Este... Pero vine a acompañarme con padre Gidio, vine a cantar para Rubén. Qué bonito el homenaje a Gidio, ¿eh? No. Qué maravilla. La presentación, cómo la presentó, el amor que se notaba ahí, la emoción que tenías, la verdad, ¿no? De tantos años de trabajar con él. Y los ojos de Gidio. Que tú lo miras y le brillan siempre, ¿no? Esa cara como de niño que tiene... Y yo estoy feliz también de estar aquí. La verdad es que la gracia aquí es estar nominado. Pero no te puede ganar más Grammy esta vez. No, yo... La gracia es estar nominado. Es decir, un Grammy que rodea el Oscar. Ah, bueno. Y vengo... No, no, no. Estoy contento porque vengo acompañado a C. Tangana, que es... Las dos nominaciones que tengo son dentro de su proyecto. Y Pucho es un artista increíble al que admiro mucho y estoy muy contento. Bueno, bueno, pasen la vida y disfruten la noche, que yo pago hoy. Muchas gracias. Lo bien, igualmente, papá. Muchas gracias. Te vuelves de entrevista cuando van a ser un cariño. Sí, sí, sí. Oscarito. Mi negro querido, el alma. Mucho verde. Ahí estamos. Qué elegante están los dos. Ayer me impregné de dominicanos hasta la médula. Sabroso. Qué bien. Empezando con Juan Luis y después con Milly. Con una cantidad de muchachas que están en lo que tú estás haciendo. Con una calidad de... ¿Cómo se llama? De hacer las cosas que tú haces. La están haciendo con una calidad. Eso me gusta muchísimo porque son latinas. Qué bueno, ahí vamos. Oscar, para usted, cuando le mencionan Rubén Blaves, ¿qué le llega al corazón? ¿Qué le llega a la mente? Bueno, nos llega a Hollywood. Nos llega el derecho como abogado. Nos llega la inspiración como autor de melodías, como Cipriano Almentero. Y para usted de contar por ahí para abajo. Buscando guayabas. Buscando guayabas. ¿Qué sabes tú de eso? Esa es la que va a cantar. Y no se puso celosa por esa canción, porque tú sabes la historia de esa canción. ¿Sabes cuáles son las guayabas, no? Sí, sí, sí. Son las guayabas, sí, exacto. ¿Qué es su guayaba aquí? Esa es mi guayabita aquí. Sí, bueno, así es la vida de Rubén, que nos complace muchísimo, porque él pasó muchas vicisitudes en Nueva York cuando llegó. Nadie creía en él. Y ahí está, demostrando que cuando se quiere, se puede. Y es hora de que Oscar de León también sea persona del año. Eso tiene que venir pronto. Bueno, mira, yo hago mis cosas como las hace todo aquel que lo que quiere es darle al público lo mejor de sí. Pero si viene bien recibido. Claro que sí, hermano, claro. Gracias, disfruten la noche. Gracias, mi hermano querido. Yo te bendiga. Muy elegante los dos. Gracias. ¿Qué le quiere? ¿Qué le quiere? Además, identifica lo que nosotros somos, ¿no? Que nosotros tenemos que subirnos a un escenario, por más de que de repente tengamos una pena en el corazón. Y la gente no se pregunta eso, ¿no? Porque la gente ha pagado una entrada para escucharnos cantar y ese es nuestro oficio. La canción que fue el antes y después de Héctor Labo, ¿no? Exactamente. Un exitazo. ¿Qué se siente estar aquí para ti? ¿Qué es Rubén Blades? O sea, cuando te mencionas ese nombre. Rubén es un emblema, es un referente. Es la posibilidad de haber cumplido un sueño, porque cantar con él y que él acepte mi invitación, para mí fue cumplir un sueño que la música me ha regalado y conocer a la persona, ¿no? La verdad. ¿Cuántas personas hay verdaderas en este mundo? No hay muchas. Y en este mundo del entretenimiento, de la música, tampoco, ¿no? Entonces creo que eso lo hace más especial y más grande a Rubén, ¿no? Estás nominado, cuéntame. Sí, sí, feliz. Feliz de que este disco Atlántico a Pie, que nos ha llevado. La primera producción. ¿Dónde entrevisté? Sí. Yo en traje y short. Y yo en calzoncillo, también. Ah, esa parte no me lo dijiste. Pero para arriba estábamos muy elegantes, ¿eh? La gente quedó muy contenta. No, de verdad, feliz de que Atlántico a Pie, que es un disco que está lleno de colaboraciones de Ivette Sangalo de Brasil, Nati Rousse, Carlos Vives, Fonseca, Florán Pañí de Francia, Wicca. Bueno, todos los artistas que se han sumado y que la academia me tenga presente, para mí es una alegría enorme. Gracias, pero un gusto verte siempre. Gracias. No cambies. No, jamás. Saludos. Te quiero, papu. Chao. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás, amigo? Me gusta ver. Vean que a ustedes se casaron, no se casaron, boda secreta. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, tremendo. Ya estaban casados, ¿no? Sí, nos recasamos. Nos recasamos. Está bonito por una canción. Es como recasarse es... Es como que... Se da como a resaca. Oye, ¿y en la juega? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Rubén Blades para ustedes, que representa este gran tributo merecidísimo para él. Es impresionante. Nos llamaron por separado para estar esta noche interpretando. Yo canto una canción española, en flamenco, una canción mítica de Rubén y la verdad nos sentimos privilegiados de que la Academia nos haya hecho. Pedro Navaja, wow. Oye, Padre y Vida mañana va a estar brillando, ¿no? Bueno, esta noche, pues tú sale hoy. ¿Qué tú pronosticas para nosotros? Tú sabes tanto de música. El musical va a dar mucho de que hablar y yo tengo fe de que se llevan el premio. ¿En serio? Que Dios ore y que llegue a los pies de él. ¿A quién se lo va a dedicar en caso de ganar? Uy, bueno, yo le dejaré hablar a él. Los dos estamos nominados como compositores, pero él ha sido la cara visible de la lucha, así que yo creo que hablará a él, ¿no? Saldrá, saldrá. Hay tanta gente, pero hay alguien muy especial que ha hecho que todo esto ocurra también. Y, bueno, ahí pasará. Bueno, disfruten la noche. Gracias. Se les quiere, que nos cuidan. Gusto verlos.